Permítanme contarles una historia que es increíble, que incluso tiene tintes completamente angustiantes. El abogado de las víctimas que ahora les vamos a presentar, ayer empezó por la mañana a contarlo aquí en Telefe, pero hoy hubo novedades con respecto a esta causa, una causa de estafas que tiene una continuidad asombrosa. Un hombre que estafó por lo menos a 12 familias, hoy fue a la justicia y se fue caminando, quedó libre. Este hombre lo que hacía era prometerle a las familias la construcción de una casa. Tenía una fachada que era muy creíble, tenía un local a la calle, tenía empleados, daba ventajas comparativas contra las otras empresas. Claro, evidentemente como no iba a hacer las casas, le daba incluso muchas facilidades a personas que en su deseo, miren qué noble, en su deseo de tener la casa propia, confiaban en esta empresa que les cobró y nunca ejecutó esas viviendas. Este es el modus operandi. Les decía, prometí hacerles una casa. El hombre les decía, tienen que pagar el 70% de lo que cuesta la vivienda y yo en 90 días se la doy, llave en mano. Claro, pagaban eso. De la manera que podían, con pesos, con dólares, él recibía todo. Pasaban los 90 días y no había nada. Y entonces, y empezaban las excusas. Esto sucedió durante varios años. Hay 11 familias que son parte del expediente que está tramitando hoy en la justicia. Pero hay que tener en cuenta que algunas familias desistieron de denunciarlo y que otras se fueron sumando, al menos como testigos, sobre el avance de la justicia. Es decir, no están en este expediente, pero fueron hoy incluso a participar de la audiencia para saber qué sucedía con esta persona. El monto de la estafa sobre estas 11 familias en aquel momento era de 28 millones. Actualizado sería un desfalco de 250 millones de pesos. Insisto, a 11 familias que lo único que querían era tener su casa. Hay pocas esperanzas, por supuesto que después van a accionar civilmente, pero hay pocas esperanzas entre los defraudados de recuperar ese dinero. Evidentemente tendrán que ejecutarlo a esta persona cuando sea sentenciada y verán qué le pueden sacar. Lo único que esperan es hoy al menos ver a su victimario detenido. Esa es, por lo menos hoy, la única satisfacción que tendrían todas aquellas personas que fueron estafados. Y sin embargo se encontraron con la siguiente sorpresa. Miren qué paradoja. Pusieron plata para una casa y los estafaron. Le ponen plata a un abogado, que el abogado va y hace su trabajo, pero la justicia decide que este hombre sea liberado. Casi son, a raíz de la justicia, dobles víctimas, al menos por ahora. Porque este hombre hoy, cuando transcurrió la audiencia de medidas cautelares, fue a tribunales y se fue caminando. La decisión de la justicia es que transcurra el juicio en libertad, a pesar de que, por supuesto, sobran las evidencias de estas estafas. Este es el dato, el segundo que ven allí en esa placa, que más me impacta. Que, por supuesto, más bronca generó. El fiscal, que es el defensor oficial de estas familias defraudadas, no pidió la prisión preventiva. Miren, hay un principio del derecho que es, al menos pedila, y que la otra parte sea la encargada de buscar los elementos para poder zafar. Y que el juez, de última, tenga ese costo de decir, bueno, que se quede sin prisión preventiva, que se quede libre. El fiscal ni siquiera la pidió, casi en connivencia, casi actuando de la manera coordinada con los defensores del victimario. Dijo, bueno, no hay ni peligro de fuga, a pesar de que tiene familiares políticos en Brasil, este hombre, ni tampoco hay una posibilidad de que tergiverse las pruebas, por lo tanto, que se vaya en libertad. Todas las familias increíblemente miraban decepcionados con lo que sucedía. Y miren, más allá de lo que indica la ley, yo creo que hay cierta responsabilidad en la justicia con respecto a todos nosotros. ¿Qué pasa si este hombre, en libertad, vuelve a intentar estafar a alguien más? El mecanismo lo tiene, lo sabe, evidentemente se anima a hacerlo, lo podría hacer incluso con las redes sociales. ¿Cómo respondería este juez y este fiscal si esta persona intenta estafar a alguien más? Intenta solamente estafar a alguien más. Yo insisto, y lo hemos dicho ya en varios casos, la justicia tiene que actuar con responsabilidad social. No puede ser que este presunto estafador tenga más garantías que los estafados. Son de las fallas que tanto molestan a la sociedad de la justicia. Ojalá que en este caso al menos alguien se anime a rever esta decisión.